Cuarto fin de intento de mucho 20-20-20 Aparece, se me acabara suelto, osea yo lo pase, no se grabo Ya van tres veces que lo intento O cuatro Y no lo puedo pasar, así que... Es de esas tipicas cosas que te salen solo una vez y ya esta Así que... He intentado de nuevo Chicas, y Jotet, mayormente son los primeros que vienen de verdad No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!